¿Cómo saber qué es el intercambio de bonos o divisas? Comencemos con un poco de historia, para poder explicarte qué es la redención de bonos. Todo comenzó cuando las grandes potencias, Gran Bretaña y los Estados Unidos, invadieron diversos países desde hace siglos, cuando conquistaban, o mejor dicho, saqueaban un país, se encargaban de hacer a la población esclava, para poder tener dominio sobre ese país. Con esto, podían servirse con la cuchara grande, de toda la riqueza del país saqueado, adueñándose de la minería principalmente. Al transcurrir los años, también les saquearon petróleo, y todo lo que podían robar así lo hicieron, sumiendo en la pobreza y la ignorancia, a la población de dichos países. Recordemos que un país ignorante, es poco probable que se rebele contra su opresor. Ya de la segunda mitad del siglo pasado, a la actualidad, como ya estaba prohibida la esclavitud, lo que optaron por hacer, fue que encontraron cómo seguir esclavizando a la humanidad. Sí, a la humanidad entera. Ya no era necesario que entre comillas, conquistaran un país. Lo lograron por medio de los bancos. Si te das cuenta, cuando pides un préstamo, te lo otorgarán con interés compuesto, o mejor dicho, intereses sobre intereses. Esto garantiza que pagarás al menos el triple de la deuda. Pusieron sucursales bancarias en todo el mundo, y así se llenaban sus arcas, sin necesidad de estar ahí. Otro sistema de control que utilizaron, fue la desestabilización del país al que desearan robarle sus recursos. Ya sea desestabilización económica, violencia social, llenándolos de vicios, permitiendo la prostitución, creando grupos paramilitares, para crear miedo a los habitantes de poblados muy pobres, y un largo etc. Con esto, podían seguir saqueando a diestra y siniestra. Observa cómo les ha ido, a los países africanos que han estado a merced de la corona británica. Hambruna, extrema desigualdad social, paramilitares pagados por ellos, metiendo miedo a los pobladores. No es casualidad que en África, precisamente estén las mayores minas de diamantes, oro, platino, etc. Han sumido en la pobreza a estos países, al grado, de que un billete de 100 trillones de dólares de Zimbabue, vale al día de hoy, un dólar con 65 centavos estadounidenses. A ese grado los han sumido, y solamente mencioné Zimbabue, por citar un ejemplo. Si en tu país tienes billetes de más de un millón, o algún tipejo llamado presidente, le ha quitado ceros a la moneda de tu país, sabrás a lo que me refiero. Otro ejemplo que voy a mencionar, es la invasión a Irak por parte de Bush para invadir Irak. Le pusieron los pantanosos, una restricción económica a Irak. Esto quiere decir, que toda empresa que le vendiera cualquier cosa a Irak, esta empresa era amenazada por los Estados Unidos, advirtiéndole que sería destruida dicha empresa, si le vendía algo a Irak. Así lograron que Irak, llegara a la quiebra económica, y con esto, Irak no pudo comprar nada, ni armas para defenderse del ataque enemigo. Su moneda, siguió devaluada por tres décadas, y si recuerdas, había ocupación militar en Irak, hasta que llegó Donald Trump, y sacó a las tropas de Irak. Con los militares en Irak, Estados Unidos, pudo robar petróleo por 30 años. Y cuando tuvieron la oportunidad, los pantanosos, mataron a Saddam Hussein. Lo mismo hicieron con Muammar Gaddafi. Pero esto se acabó. Lo mismo hicieron con Cuba, restricción económica. Lo mismo que quisieron lograr con Rusia, pero no calcularon con quien se estaban metiendo. La moneda de Irak quedó tan devaluada, que también tienen billetes de muchos ceros. Ahora que ya no pudieron meter las manos en Irak, y seguir robándoles su petróleo, Irak se ha levantado, ya está a punto de revaluar su moneda. Aquí el punto interesante de este tema, es el siguiente. Cuando un país, re-evalúa su moneda, tiene que hacerlo, dándole la representación verdadera de la riqueza, que tiene en metales preciosos, petróleo, recursos naturales, o la riqueza verdadera que posee. Es decir, no se puede imprimir solo billetes al gusto de cada país. Un billete, representa la cantidad en riqueza real, y no ficticia. Que fue precisamente, lo que la Reserva Federal de los Estados Unidos hizo. Richard Nixon, dio la orden, o le dijeron los pantanosos que diera la orden, de que el dólar, ya no iba a estar sustentado en oro. Así se hizo desde 1971. Esto les funcionó bien, más cada vez, el valor del dólar, que no estaba sustentado en nada, iba disminuyendo de valor. A la fecha, ha perdido más del 80% de su valor. Ahora, si Irak re-evalúa su moneda, tiene que respetar el bono que ha emitido, me refiero a que si imprimió billetes de 100 mil dinares iraquíes, tiene que pagar al portador de dicho billete, la cantidad expresada en él. Todas las monedas del mundo, alcanzarán una paridad uno a uno. Esto quiere decir, que tu moneda del país en el que vives, valdrá lo mismo que la libra esterlina, o que el dólar estadounidense, o que el rublo ruso, etc. Todas valdrán lo mismo. Volviendo al ejemplo del billete de 100 mil dinares iraquíes, si todas las monedas, valen lo mismo en cada país del mundo, y tú tienes un billete de 100 mil dinares iraquíes, es lo mismo que si tuvieras 100 mil dólares, o libras esterlinas. Esto es la re-evaluación de la moneda internacional. Para ello, todos los países tendrán que re-evaluar sus monedas, en base al patrón oro, y a sus recursos. Y te tengo una gran noticia. Ya lo han hecho muchos de los países de este planeta, y de hecho, en poco tiempo, saldrá un dólar estadounidense con patrón oro. Si tienes cualquier moneda del mundo, podrás intercambiarla en su valor nominal. Esto te denominaría, un tenedor de bonos. Bonos o billetes, es lo mismo, solo es jerga económica. Esto es parte de la gran libertad que se avecina para todo el mundo. Quizá me digas. Pero no es justo para los que no tienen ningún billete o bono. Y tienes razón, solamente los tenedores de bonos, podrán intercambiar sus bonos. Pero la buena noticia aquí, es la siguiente. Los tenedores de bonos, cuando se les llame para intercambiar sus billetes, se les preguntará, si van a ayudar a la población mundial, con algún proyecto de ayuda humanitaria, o simplemente quieren su dinero y a Dios. Si desean ayudar a algún proyecto que ya se esté llevando a cabo, se les pagará una tasa intermedia, no el valor nominal del bono, o sea, menos. Si el tenedor de bonos, tiene un proyecto ya pensado y escrito para llevar a cabo, cuando haga su intercambio, se le dará la llamada tasa magna, la tasa más alta, que es posible que sea la de la denominación del billete que presente pagadero al 100%, o más. Si no tiene ningún proyecto, y no desea participar en ninguno que ya esté diseñado, también puede cobrar su dinero, pero se le dará la tasa más baja. Nadie sabe de cuánto es esa tasa, ni las otras, y todo va a depender del bono a cobrar. En el centro de redención, cuando vaya el tenedor de bonos a cambiar sus divisas, se le hará firmar un NDA, o contrato de no divulgación. O sea que, no puede decirle absolutamente nada a nadie, que como tenedor de bonos, ya intercambió sus divisas. De no hacerlo, se le quitará cada centavo recibido, y se donará a los proyectos humanitarios. Y por si estaban pensando lo siguiente. No me importa, yo voy a decirle a quien yo quiera. Créanme, el sistema cuántico lo sabrá. Así que a guardar silencio. Se pide esto del NDA, ya que incluso es por tu seguridad, hasta estar totalmente seguros, de que los pantanosos, no puedan robar tu dinero, es mejor no hablar. O, acaso le gustaría que le robaran una enorme cantidad, como nunca antes la había visto. También al tenedor de bonos, se cree, que se le dará una computadora cuántica, y un teléfono cuántico, para administrar, y hacer sus transferencias del sistema cuántico al tradicional. Ya que así deberá seguir, al menos por un tiempo. La banca tradicional tiene que seguir operando, solo que de forma transparente y sin cobrar intereses, ya que estos serán prohibidos. El tenedor de bonos, tendrá su dinero en el sistema cuántico, y podrá transferir la cantidad que desee, a la banca tradicional, para hacer uso de ese dinero. Los ejecutivos bancarios, no podrán saber, cuánto posee usted en el sistema cuántico, pero si al hacer la transferencia, y solamente lo que el tenedor de bonos haya transferido a su cuenta personal tradicional. Los banqueros, no podrán seguir lavando dinero para la mafia, ya que de lo contrario, al instante que lo haga, la computadora cuántica lo sabrá, y mandará una señal de alerta, y oficiales militares lo detendrán y arrestarán de inmediato. Esto de hecho, ya ha pasado, ya que los bancos comenzaron a operar con los dos sistemas, el SWIFT, y el QFS, solo que no lo sabían, y esto fue a propósito, para agarrar a los banqueros corruptos, y a la mafia. Cuando el tenedor de bonos, vaya a intercambiar sus divisas al centro de redención, se le pagará inicialmente, el 1% de su capital total, libre de impuestos, ya que también muchos de los impuestos, como los conocemos, serán abolidos. A la semana siguiente, se le dará el 9% de su capital total. Y el otro 90% se irá abonando, hasta completar el 100%. No se ha especificado, en cuánto tiempo tendrá el 90% restante en su poder, pero créanme, con el 1%, no se lo acabarán en muchos años. Ya ni hablar del 100%. Los impuestos como les dije, serán abolidos, ya que estos fueron obligados a pagar, y por si no lo sabías, tu dinero iba a parar a las manos del cabal. Solamente quedará un impuesto, de entre el 14, al 16%, sobre bienes nuevos no necesarios, o mejor dicho, lujos. Para que con esto, sigan funcionando de manera correcta y transparente los países. También al tenedor de bonos, se le entregará una lista de proyectos, a los que no puede comprometerse a ayudar, así como a ciertas personas y causas. Esto porque el sistema cuántico, sabe que con dinero, ciertas personas, les haría un mayor mal que bien el tener dinero, y terminarían por entorpecer, su mayor bien y evolución. Creo que saben a qué me refiero. No se preocupe, si no tiene ningún billete que intercambiar, en ese caso, llegará Gesara Nesara. Y se cree, que parte de la ayuda humanitaria que darán los tenedores de bonos, será para apoyar también a Gesara Nesara, pero de esto no estoy muy seguro. Más con el dinero incautado al cabal, que han acumulado por cientos de años, créeme que alcanzará, para hacer ricos a todos en este planeta. Ahora, espero que hayas comprendido bien, la diferencia entre Gesara Nesara, y la redención de bonos. Si no, te invito a que veas los últimos dos videos que he subido al canal. Por. Liberación planetaria, y ascensión a la quinta dimensión. Fin del mensaje. Victoria de la luz. Gracias. Director de la luz. Gracias.